Alguien vino y entró en tu corazón Y robar tus sentimientos Tienes miedo, comprendo Te hace mal borrar esa ilusión Mas no te enfades contigo ni conmigo Porque al final siempre habrá un te quiero Piensa que no fue tuya la culpa Quizás fue mía Muchas veces en la vida Las cosas son así Al haberme aparecido yo en tu vida Hice más, tedioso tu camino desde el día en que te vi Perdona si te digo lo que siento No tengo miedo Soy así De mente abierta Te admiro Te respeto y me alimento de ti De tu sonrisa De tu pelo que me inquieta Eres toda una mujer encantadora Lo tienes todo para ser muy feliz Pero no te das cuenta que en silencio tu alma llora Por la desdicha que ayer te hizo sufrir Hoy bien quisiera ponerlo todo en tu regazo Más yo no puedo Soy lo prohibido Que se rindió en tus brazos Y sin pensar Dejo tu corazón herido Yo no puedo